La institución educativa privada, Ángeles de Jesús, con la promotora Cristi Macías Guamán. Nuestra casa de estudios se viste de rojo y blanco, demostrando con los pequeños que somos orgullosos de ser peruanos. A través de la historia nos ha demostrado que nuestros antepasados han luchado mucho por esta independencia que hoy tenemos. Y con mejor orgullo enseñarles a nuestros niños desde pequeños una identidad con su patria, con su localidad, para que así podamos ser mejores personas cada día. Y siendo mejores personas cada día vamos a tener un país mejor, más grande y más libre con unas buenas actitudes. Hoy día han representado la región selva, la región costa y la región sierra. Y con los platos típicos y sobre todo con la participación tanto de los niños representando a nuestros héroes y también con la presencia de los padres que es fundamental. Sí, en realidad todo el mes de julio se trabaja en lo que es el área de personal social. Poco a poco todo lo que tiene que ver con nuestra patria. Desde la ubicación, de cómo es nuestro mapa del Perú, las regiones, lo que vive en ella. Porque nosotros vivimos en una región, pero muchas veces no conocemos más allá. Gracias a Dios, algunos de estos niños tienen unas vivencias muy ricas en diferentes regiones, las cuales las vertemos en esta pequeña actividad. El día de hoy también han representado el sueño de don José de San Martín y hemos visto cómo se creó la bandera. También hemos hecho la representación de la proclama de la independencia con nuestros pequeños actores, ya que ellos tienen un taller de teatro durante todo el año. Esto lo han volcado el día de hoy. Y pues hemos representado un poquito el día de hoy qué es lo que comen en cada región de nuestro país. En la costa, en la sierra y en la selva. Y un agradecimiento infinito a todos los padres de familia que el día de hoy están aquí participando con sus niños. Cristi, tu saludo entonces por Fiesta Patrias a través de Canal 47. Bueno, un saludo a todo el pueblo de Chancay. Que sigamos siendo buenas personas. Que así vamos a construir un mejor futuro para nuestro país. Y siempre sintámonos orgullosos de ser peruanos. La institución educativa privada Los Ángeles de Jesús les desea... Unas felices fiestas patrias.